Pero a la par, yo creo que en base a la gestión que se puede hacer, todo esto es paso a paso. Muchas veces la sociedad, yo lo he dicho, yo lo digo pues a nombre propio, nos exige desde luego demasiado. Hoy en día nos han tocado tiempos muy difíciles, muy marcados por otro tipo de situaciones. Cuando nosotros, para hacer un poco de memoria, llegamos a la presidencia municipal, creo que a todos los ayuntamientos de Michoacán nos pasó, existió una reducción de más del 70% del presupuesto municipal, en distintos fondos, en distintas ramas. A unos más, otros menos. Con eso se ha ido adaptando desde luego este trabajo. Por eso el día de hoy yo quiero hacer un reconocimiento desde luego al trabajo que se ha venido realizando por armonizar y no solamente por sostener este título como Pueblo Mágico. Esto no es de un año, tienen un año y muchas felicidades por ello, pero desde luego esto tiene que ir más allá. Esto tiene que existir y lo comentábamos hace rato. No tiene que ver desde luego con la figura de un gobierno, más y con la gestión de un gobierno, pero tiene que haber un, existir un seguimiento. Y el seguimiento se tiene que dar con la exigencia de un pueblo para que esto pueda de alguna manera transformarse. El día de hoy agradezco esta invitación de este hermanamiento desde luego cultural en la zona de ahí de Churincio, lo que básicamente la problemática que nos agobia a toda la parte del Bajío, parte occidente de Michoacán, es desde luego la migración. La migración, en el caso nuestro, nos ha dejado más del 70% de los paisanos en Estados Unidos, o sea, en la parte de California. O sea que tenemos muchas veces que hacer un doble trabajo, porque tenemos que estar desde luego con el vínculo con ellos y desde luego con las familias. La migración, amigas y amigos, nos deja muchos problemas. La migración nos deja muchos problemas para armonizar el trabajo que se viene haciendo o que se quisiera hacer como administración pública. Nos deja madres solteras, nos deja hijos en el abandono y nos deja una juventud que desde luego ha sido difícil generar las oportunidades porque a veces desde arriba no se da una coordinación eficiente para darnos las herramientas a nosotros para poder trabajar. Por eso es muy importante el día de hoy poder compartir la cultura, la historia de Jiquilpan y lo digo con mucho orgullo y llevarla, en el caso de Churincio, a que la gente también la conozca. Traer gente y desde luego quien no conoce de alguna manera Jiquilpan va a ser un compromiso propio también de hacer promoción de este trabajo que han venido haciendo, pero también de la historia que ya se tiene. Desde luego es muy importante, nosotros ahorita estamos desde luego con el auge de lo que es la denominación de origen del tequila. A pesar de que en Michoacán existen 35 municipios con denominación de origen o poquito más, no ha sido posible explotar lo que Jalisco, el estado vecino, sí ha hecho con el tequila. Ahorita resulta que lo que estamos innovando un poquito con el tequila pues ya sale el mezcal, ya es ahorita el refuego del estado del mezcal. Entonces poco a poco yo creo que sí tenemos que hacer y sacar provecho de lo que tenemos. Ahí propiamente estamos también produciendo lo que es el tequila. Estamos a la par también cambiando toda la imagen urbana al mismo tiempo para poder de alguna manera dejar algo en el rescate de las tradiciones. Y yo creo que lo que aquí se viene siendo, se viene realizando, perdón, es algo muy importante con su gente. A veces con la problemática que se tiene, esta visión futurista, esta visión de dejar algo, nos va a permitir generar desde luego un pueblo que es lo más importante, también hay que decirlo, un pueblo con cultura, un pueblo que además ya tiene esa tradición, va a aprovechar esta gran fortaleza que se tiene dentro de un municipio para poder sacar adelante esos problemas. La educación, la cultura, van de la mano precisamente a buscar en el camino lo que se ha quedado muchas veces en la historia. Yo creo que es importante el reconocimiento, de manera muy humilde, lo digo aquí presente para todos ustedes, el reconocimiento a este trabajo que se viene haciendo con las limitaciones, si partimos de ahí, con las limitaciones que han tenido para llevarlo a cabo. Lo más difícil es renunciar a dejarlo de hacer, lo más fácil sería eso, dejarlo de hacer, y lo más difícil sería seguirlo haciendo. Así es de que yo creo que van bien en el camino de lo difícil para seguir haciendo que las cosas sucedan. Muchas gracias por la invitación y desde luego que tengan buena tarde.